trajimos a los muchachos a que compraran lo que quieran nosotros el día de hoy les vamos a pagar llegamos a mi tienda favorita aquí unas camisas mire lo que es tener plata chepe este hombre ya compró una compra de $160 y ahorita viene otra de $90 chepe ya va con su regalito en su adjetivo está comportándose bien amable bien amable $260 y en la otra compra que hicimos salió de $813 aquí está el recibo muestreles ahí el precio $813 el vídeo de hoy se va a tratar que vamos a ir al mall van y los muchachos también vamos a ver si compramos algo ya que tenemos días y tiempo de no ir con ellos a pegarlos una vuelta por esos rumbo y ahora los va a acompañar ahí también el chepe y javier nunca lo han acompañado pero gracias a dios hoy vamos a ir vamos a ir en un lugar cerca donde ellos viven entonces pues gracias a dios los van a acompañar y pues ahora me acompaña también la chover así que acompáñenos en este vídeo y los vamos rumbo a gastar el dinero bueno hoy venimos aquí al mall con el ruso trajimos a los muchachos a que compraran lo que quieran nosotros el día de hoy les vamos a pagar una cosa de 100 dólares a cada uno entonces que escojan lo que quieran que nosotros los pagamos así que todo gracias a ustedes porque ven nuestros vídeos y compartanlos por favor se los pedimos gracias por el cariño que los están teniendo últimamente y el chepe que bastante gente lo está apreciando que él es uno de los autores que sale ahí haciendo sus payasadas ya payasos ya eso es uno de los autores que estamos y gracias a dios los está grabando ahora mismo el chepe y vamos a darle con todo vamos a tener más contenido lo que sea muchísimas gracias ahí no 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 130 bolitas o cuánto le salió cuatro pantalones 160 160 dólares en la primera compra así que vamos a guardar los recibidos rusos para ver cuánto gastaron ahora en día todos los muchachos así que gordito no encontraron nada todavía gordito me quedan 800 dólares 800 dólares le quedan a ruso trajo mil dólares para gastar mamá chepa cuéntale a la gente que usted me está cobrando 100 dólares por un vídeo hoy domingo pero es el salario no no oye 100 dólares me está cobrando será que ya se le subió la fama a la cabeza o qué no chepe que no se te suba la fama a la cabeza vas a salir demasiado caro y te voy a tener que correr ya no vas a tener que salir los vídeos oíste me avisó con arvallada este hijo que yo quiero tener ese privilegio de mandarlo al caribe ok de vacaciones bueno señores nosotros seguimos aquí en la movida ya ruso hizo la primera compra de 160 bolitas 130 ya le subió vamos ahí va el recibo y va el recibo de cuánto va a ser viejo usted se va a ir antes de las 3 verdad va a ir a la iglesia o sí ah pues compre cuando lo más pronto posible usted para que sí estoy bien esa está chingona eh esas son las que tú te pones en las que tú me dijiste más 100 dólares está bien está bonita ese color sí porque estoy viendo oye 100 dólares cuesta una camisa de chepe ¿cómo la ves? del Javier para que lo puedan aquí la andamos pagando aquí a los muchachos para que lleven lo que quieran ahora el Javier lleva dos camisas de la coste que son muy bonitas que cada camisa cuesta 100 dólares cada camisa cuesta 100 dólares entonces yo le estoy dando cuando le estamos dando 100 dólares para que se compren que sea una así que vamos a la siguiente compra excelente le vamos a pagar ahora mismo el cheto aquí lo que es que se le puso que es que para que se le puso lo que es que lo pasa se le puso se le puso una pequeña bueno entonces ya los muchachos ya se van ya tiene que ir a la iglesia junto con su hermano no sé por qué va a la iglesia porque él es demasiado chavacán pero había un señor ya de edad y él se sabe que andan las cosas no se llevan mucho pero le doy la mano equivocada llegamos a mi tienda favorita aquí unas camisas una tela espectacular que tienen al nivel de cuerpo entonces vamos a ver si podemos agarrar algo aquí en la Hugo Boss en este momento que acompáñame a la Hugo Boss como les estaba comentando estoy queriendo agarrar esta camisa que está bien bonita entonces no sé si llevando también una blanca pero yo soy amante a los blancos y negros estos son wow hay una mediana ahí vamos a ver cómo nos quedan vamos a ver cómo nos quedan esas camisetas ahora mismo decidió comprar aquí en la Hugo Boss un jacket entonces vamos a darle 100 bolitas también y como el jacket también está demasiado carito no pero vale la pena es un buen jacket buena tela buena calidad esta marca una calidad espectacular solo de gente adinerada no 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 eso todo el mundo lo puede comprar todo el mundo lo puede comprar pero este tipo no jajaja hey pobre pero si ya al gordito le dimos 100 bolitas ahí que se alivian también se finaliza la compra bueno bueno así que ahí está el regalito del gordo un Hugo Boss se va a llevar así que carísimo ahora carísimo por cierto ahora mismo vamos a llevar unas dos camisetas de mi parte porque las necesito pero falta un tipo ahí que no vaya hace falta Mario y el Ruso también que no quiere como agarrar el no porque yo estoy esperando la loción ahora lo que está esperando es un macho vamos hacia la Macy's porque allá no encontramos perfumes y aquí el marito y yo también andaban buscando perfumes y el Ruso también anda buscando perfumes si pero el Ruso aunque se eche no le sirve entonces nosotros decidimos transportarlos hacia Macy's y vamos a escoger unos perfumes ya que somos amantes andar bien olorosos así que choccoli así que choccoli ¿cuál? oh, sí, tenemos eso aquí es justo aquí es justo aquí esta es el primer es el perfume por aquí si los perfumes la de las zonas es la zona de $165 si te obtengas auto perfumes es la zona de $135 es el papel eso es lo que es el papel es la zona de tato auto perfumes es una zona de $135 es la zona de $135 es el papel es el papel es el papel es el papel Llevamos varias lociones, entonces vamos a proceder a pagarlas, el ruso lleva dos, yo llevo dos, el mar lleva una, el gordo una, pues falta aquí las muchachas que le enseñen ahí, bueno vamos a proceder a pagarlas. ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? Gracias, gracias. ¡Vamos a romperse! ¡Vamos a romperse! ¡No! ¡No, en Sagota! Un sábado. Ponga un sábado. Muy bien. No estamos aclarando como ella me dijo que me iba a regalar una cosa. Entonces para asegurarnos que no pase también. Ahora vamos a proceder a pagarle aquí a la damita. Esta es la red que te gusta. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno terminamos la compra. La primera compra salió de. En la compra de mi esposa salió $260. Y en la otra compra que hicimos salió de $813 dólares. Aquí está el recibo gordo. Muestren ahí el precio $813 dólares. Y la otra $260. Ahí está. Ahí está. Bueno. Ya vamos a ver si podemos comer algo también gordo. Ya llegamos. Vamos a dejar a Russo. Les vamos a proceder a entregar sus cositas. Sus pertenencias. Una Deutsche Gabbana. Es de los que compró Russo. Una Deutsche Gabbana. Unos pantalones. Es el Southwatch. Esa. Esa. Esa es. Esa es la que agarramos. Esa es la que agarramos. Esa es la que agarramos. La que agarramos. Esa es la que agarramos. Compró un Southwatch Christian Dior. También. Oye. ¿Esto qué es más? ¿Solamente esto? Seguro. ¿Hay más que me quieras sacar más? No. Ya, date para casa. Esa es la que agarramos. Esta es la que agarramos. Una de estas muestras que le puede pedir el trabajo. Una desmuestra de... De Chega Mar. De Don Bata Leon. Bueno entonces Don Russo Fue un gustazo Una aventura increíble La que pasamos ahora Cuídense Nos vemos el día de mañana Porque hay un frío cabrón Nos vemos raza Llegó a su casita Esta es tuya Ese es mío Sí, ponga por ahí Marito, ¿qué compró usted? Muéstrales ahí antes que se vaya Acá nos enseñamos la de Chico Malo Ahí está Ese perfume de Marito Claro Sí, porque me dieron rico La señora Me lo regalaron ¿Y te dieron otro también? Claro Ah bueno Ese es mío Hasta el guasame Marito va coronado Sí Los regalaron varios regalitos Ahí Marito trajo pupusas De las que les sobró Que pasamos a comer también Y no les pude grabar ahí Gordo Las guichas son de esta imagen Sí Esta Déjeme La Prada Esa es del gordo, ¿no? Sí El gordo compró una Prada Hombre que tiene plata El marito compró una Gucci Aquí está, esta Gucci Como lo pueden ver Ya esta noche no se ve Y unas cosillas que el gordo lleva Gordo, ¿qué más lleva ahí? Compró unas cosillas ropa Y también compró un jacket de la U-Boss Así que ahí estamos gordito Un gustazo Ahí estamos Está frío tengo ya Llegamos aquí a la casa ya Les vamos a mostrar Lo que compré Ya los muchachos ya les mostraron Lo que ellos compraron Entonces Les voy a mostrar lo que compró aquí Primero Mi esposa Compró Un set De perfumes de Viva La Luz Y compró Otro perfume De Carolina Herrera Y este te lo dieron gratis ¿No? Uh-huh Estas son muestras Pruebas Por si les gustan Puede obtenerlo Entonces Aquí van Ya dos Compritas Compró también Este par de zapatos Se dice que para el trabajo Están bien bonitos Vamos a Este es un regalo que te dieron ¿No? Ajá Este es un regalo que también le dieron a ella De Carolina Herrera Le dieron entre elegir esto O un perfume Pero Obviamente Tenía dos perfumes Y hay que traer algo diferente Este es el regalito Ahora va lo mío Este es de una marca Hugo Boss Siempre me gusta ponerme de eso De esas camisetas Miren estas playeras son cómodas Frescas Compré unas Una celestita ¿De cuánto cuesta esta camisa? No es cara también No es cara Vale 47 dólares Esta camisa Al igual que esta Vale 47 dólares También me compré Una loción de Jean Paul Gautier Que Deja abrirla aquí A ver si la puedo abrir O la vamos a dejar así También compré También compré un perfume de agua de Giu Armani Una fragancia poderosa También me regalaron esto Me regalaron este Como desodorante Este polo Y Esta crema de Hugo Boss También Y muestras Pruebas Para que podamos A hueler Este es de Carolina Herrera Al parecer esta marca Esta de Carolina Herrera Este perfume recién ha salido Por eso es que Los dieron bastante Creo a texto Para que la viera Lento También Entonces Y Otra cosa que yo me metí Aquí adentro fue Un Armani Que me regalaron También como de regalito Pues Así Concluimos Este video Gracias por vernos Allí Y hasta la próxima